Licuado energético. Ingredientes para dos porciones. Plátano Tabasco dos piezas. Avena media taza. Chocolate blanco en polvo tres cucharadas. Canela molida media cucharadita. Hielo cuatro piezas. Leche dos tazas. Procedimiento. Pela los plátanos y agrégalos a una licuadora. Vacía la avena, la leche, el chocolate, la canela y los hielos. Licúa bien hasta no dejar grumos. Sirve y decora con una rodaja de plátano. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. No.